Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí, un día más y hoy, en el vídeo que os tengo preparado va a estar cargado un poquito de mucho misterio de mucha conspiración, ya que también, como suele pasar en Mundo Azul tocamos este tema porque es uno de los pináculos básicos del misterio y más de la conspiración desde hace unos 15, 10, 15, 20 años aproximadamente y es efectivamente el título del vídeo en este caso, el nuevo orden mundial ¿Qué es? ¿Existe? ¿No existe? ¿Bajo qué circunstancias funciona? ¿Verdaderamente se puede llegar a dar de aquí a un futuro de unos 5, 10 o incluso más años? Pues todo eso vamos a intentar dilucidarlo hoy vamos a intentar vislumbrar si esta realidad se puede dar y no solo eso, vamos a ver de dónde viene este término vamos a ver de dónde procede y vamos también a ver en qué momento fue acuñado y bajo qué circunstancia o bajo qué situación Amigos míos, agarraros bien en el asiento porque hoy vamos a hablar del tema de temas sobre todo de un tema de actualidad el nuevo orden mundial El nuevo orden mundial es una teoría de la conspiración que plantea la hipótesis de un gobierno mundial totalitario emergente en secreto El tema común en las teorías de la conspiración sobre un nuevo orden mundial es que una élite secreta del poder con una agenda globalista está conspirando para finalmente gobernar el mundo a través de un gobierno mundial autoritario que reemplazará a los estados-nación soberanos y una propaganda que lo abarca todo cuya ideología saluda el establecimiento del nuevo orden mundial como la culminación del progreso de la historia Por lo tanto, se ha alegado que muchas figuras históricas y contemporáneas influyentes son parte de una camarilla que opera a través de muchas organizaciones de fachada para orquestar eventos políticos y financieros significativos que van desde causar crisis sistemáticas hasta impulsar políticas controvertidas tanto a nivel nacional como internacional como pasos en un complot continuo para lograr la dominación mundial Antes de principio de la década de 1990 la conspiración del nuevo orden mundial se limitaba a dos contracturas estadounidenses principalmente la derecha militante antigubernamental y en segundo lugar la parte del cristianismo fundamentalista preocupada por el surgimiento del anticristo en los últimos tiempos Los escépticos como Michael Barkun y Chit Berlet observaron que las teorías de conspiración populistas de derechas sobre un nuevo orden mundial no sólo habían sido adoptadas por muchos buscadores de conocimiento estigmatizado sino que se habían filtrado en la cultura popular inaugurando así un periodo a finales del siglo XX y principios del XXI en los Estados Unidos donde la gente se está preparando activamente para escenarios apocalípticos milenarios Esos politólogos están preocupados de que la histeria masiva sobre las teorías de la conspiración del nuevo orden mundial puedan eventualmente tener efectos devastadores en la vida política estadounidense que van desde la escala del terrorismo solitario hasta el ascenso del poder de demagogos ultranacionalistas y autoritarios Bueno, pues esto, amigos míos, es un pequeño resumen como siempre hacemos algo que nos sirve como una cucharada para meter el primer empellón a lo que es el gran postre El nuevo orden mundial, amigos míos al margen de la conspiración que ahí también intento bajo un contexto muy rápido explicaros cómo nació el nombre nació bajo unos pretextos muy determinados pero que cogieron el hilo de algo que estaba sucediendo y realmente ese hilo siempre decimos lo mismo la realidad muchas veces supera la ficción Pues bien, esa ficción en su momento sí que surgió de grupos extremistas tanto políticos como religiosos incluso antes de la guerra fría ya se empezaba a hablar de ello pero también es cierto que hoy en día es una... vamos a decirlo así una vía plausible y ya no solo plausible sino una vía aceptada por todos amigos míos sí, el nuevo orden mundial existe no es una falacia no es una pantomima no es algo de conspiranoicos no es algo de bueno, ya estamos con las locuras del gobierno mundial del ojito del dólar y de todas esas tonterías es real, amigos míos solo tenéis que mínimamente ya no digo investigar digo encender la tele y mínimamente ver y ser testigos de lo que dicen muchísimos políticos puede parecer y yo lo entiendo porque también se han encargado esto es como los ovnis ¿no? marciaditos verdes que van por ahí mi casa, teléfono pues se han encargado la cultura popular de distorsionar la realidad como siempre hace con películas con documentales con... pero es que es algo real ya se han dado los primeros pasos para ello amigos míos eso lo tenéis que ver a nivel político o geopolítico organizaciones intergubernamentales como la Liga de las Naciones que se generó en 1920 las Naciones Unidas la ONU que se generó en 1945 y la Organización del Tratado del Atlántico Norte la OTAN que se generó en 1949 o también algo de lo que se está hablando mucho ahora la famosa Unión Europea que no deja de ser una especie de no sé de una conglomeración de muchos países o de todo el bloque occidental porque Estados Unidos aunque no esté metido en la Unión Europea también tiene una serie de vetos de aberturas que prácticamente se incluyen y no solo eso sino que la Unión Europea depende casi al 75% de Estados Unidos y de hecho es no solo un aliado sino desde mi punto de vista y bajo mi entender que también hay posiciones es un absoluto sirviente pero que ya existe y no solo eso hay políticos o personas notables que desde hace décadas nos lo vienen diciendo o bien a nivel económico o bien a nivel social o bien a nivel de cuando hay algún tipo de catástrofe que normalmente es cuando sale a colisión todo esto del gobierno mundial ¿como quién? por ejemplo como el político famoso donde los haya Henry Kissinger ya sabéis quién es vamos quien no sepa quién es Henry Kissinger es para matarlo o para matarla también el famoso expresidente George Bush pero no solo George Bush hijo sino también George Bush padre el fallecido magnate David Rockefeller que también habló acerca del gobierno mundial todos estos han de alguna manera incitado a ese gobierno mundial la política Christine Lagarde el filántropo e inversor George Soros tan famoso ahora también el político Barack Obama Donald Trump el multimillonario también Bill Gates Elon Musk un montón de ellos en definitiva porque a políticos actuales también lo están haciendo o sea no solo eso sino que se llenan la boca de que dentro de poco estamos viviendo en una nueva era vamos a asistir a un nuevo gobierno mundial al New World Or esa forma de hablar tan americano New World New World siempre están constantemente en los discursos sobre todo en los Estados Unidos es brutal tenéis que poner por ejemplo la CNN me da un discurso de un político y de 10 frases vais a encontrar un New World segurísimo pero es que a día de hoy los políticos europeos los políticos por ejemplo vamos a decirlo así de la zona aquí en España que no son más cercanos la zona mediterránea Italia Grecia todos esos lo están hablando ya y todo lo que se metan dentro del New World dentro del Nuevo Orden Mundial va a ser no solo un movimiento económico como el principio es van con pequeñas pinceladas sino también van generando cambios políticos cambios gubernamentales cambios en leyes cambios en derechos y eso lo tenemos que ver de aquí no solo hacia adelante sino ya lo que vivimos de aquí desde el 2000 para acá que son apenas 20 años a pesar de todo esto podría seguir pareciendo un bulo pero no lo es la globalización y diferentes acontecimientos muy concretos de la historia han ido facilitando la situación paulatinamente como os estoy diciendo como por ejemplo facilísimo Orwelliano total y absolutamente el excesivo y la pérdida el excesivo control y la pérdida de derechos que no hemos vivido solo ahora en la pandemia sino que llevamos experimentando como digo a partir del 2000 fue digamos el golpe más grande que la historia de la humanidad ha vivido en pro de como siempre se suele decir Star War así muere la democracia con un estruendoso aplauso así mueren las libertades y los derechos de las personas en base al funcionamiento de la protección de una protección o una falta de protección o una inseguridad que han generado los de arriba de arriba que alimentan a grupos de terrorismo vamos eso no es conspiración es la realidad también como el control excesivo y la pérdida de derechos de las personas pero a todos los niveles o sea ya no ya no somos españoles ahora somos europeos ya no somos no sé ahora somos occidentales cada vez se va reduciendo más hasta generar un bloque de gobernanza que en este caso ahora hay dos grandes bloques sobre todo ahora con lo de la guerra de Ucrania pero al margen político las barreras del mercado han desaparecido desde hace muchos años el nuevo orden mundial y es que ahora marcan las leyes los mercados las grandes empresas que también hablaremos de ella empresas que a lo mejor todo el caudal mundial que se dice pronto somos 7.000 millones de personas todo el caudal del mundo pasa a lo mejor por 5 o 6 empresas y esas 5 o 6 empresas se sientan dicen todas juntas por una serie de intereses y ese A se cumple da la casualidad de que ese A se cumple como por ejemplo la famosa agenda del 2030 que queramos o no ya la estamos empezando a cumplir y que bueno si así a cara a leerlo así rápidamente y dices oh un mundo de mariposas y cosas bonitas la integración la no pobreza la economía para todos el crecimiento y el desarrollo eslóganes y eslóganes y eslóganes pero tú luego das al botoncito y miras y extiendes un poquito más todo el apartado de por ejemplo la integración social o el derecho de los niños y ahí te vienen pues prácticamente el alienamiento de las personas de su conducta de su educación de cómo se va a administrar la economía cómo va a desaparecer el dinero porque ya lo estáis viendo yo el otro día estuve estoy trabajando estoy hecha en unas orillas en un bar y el otro día viene una señora y me viene a comprar una barra de pan con el móvil y me dice toma el móvil pum pon el móvil ya no existe el dinero otra cosa muy común debido a la inflación sabéis lo que es la inflación todos lo sabéis hablaremos de ello si queréis pero es básicamente el dinero que nosotros manejamos se supone porque no es así que está soportado con dinero o sea con oro perdón o sea la moneda el papel que tú tienes está soportado con una cantidad de dinero para darle valor a esa moneda bien ¿qué pasa? que llega un momento en el que el dinero se sigue imprimiendo 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 y ya no hay tanto oro para soportar ¿qué se genera? una devaluación de la moneda ¿por qué? porque la inflación hace que tus 100 euros de hace 10 años no sean los o de 5 años no sean los 100 euros que tienes ahora sino que valgan todavía menos que puedas hacer menos cosas ¿por qué? porque siguen imprimiendo y imprimiendo y imprimiendo ah que te falta dinero no te preocupes imprimimos pero no está soportado con oro es simplemente papel que se genera una inflación una bajada de los activos de los activos muy grande en el que el dinero termina por ser básicamente lo que es realmente que es papel pero encima empieza a perder valor por eso ahora el dólar el euro todo ese tipo de cosas si no están soportadas por oro simplemente yo tendría que ahora acumular grandes cantidades de oro saco una moneda una criptomoneda por ejemplo y la soporto con oro y todo el mundo me tiene que pagar y comprar en oro y esa moneda vale no porque yo lo diga que es lo que pasa ahora con el dinero yo digo que vale y todo el mundo se pega por el dinero pero el dinero no vale nada realmente porque no hay un activo detrás que en este caso es el oro que le soporte sino que yo podría de repente generar una moneda que compitiera con el dólar simplemente acumulando oro y una criptomoneda no hace falta ni siquiera que sea una moneda de uso legal en todos los sitios sino una criptomoneda yo la saco soportada por oro y me cargo al dólar que es lo que está esa competitividad que está surgiendo en los mercados porque el dólar cada vez está mucho más débil en definitiva amigos míos todo es una gran mentira todo está orquestado de una forma en el que la gente vaya pasando por una serie de cauces una serie de medidas para que más tarde o más temprano lleguen a haber una serie de cataclismos o una serie de acontecimientos que empujen a la gente a lo que estábamos viendo el otro día las medidas de distracción no sé si os acordáis yo genero o sea yo tengo una necesidad o yo quiero que esta gente haga algo ¿qué hago? yo cojo genero un problema genero una reacción y les planteo la solución que desde un primer momento yo tenía ya planeada y esta opción lleva desde hace 15-20 años surgiendo de una forma muy fuerte el nuevo orden mundial ¿ante qué circunstancias? ante pandemias ante guerras ante inestabilidades económicas ante somos muchos ante la falta de recursos el cambio climático la alimentación la educación todo eso va generando un halo una especie de torbellino en el que la gente va mirando a lo que siempre está ahí rondando alrededor que es el nuevo orden mundial que es que el mundo entero se rija bajo un mismo gobierno para que todos de alguna u otra manera vayamos al son que todos marcan esto puede ser bueno puede ser malo bueno yo la gente que entiendo que diga malo, malo esto es malo Dios mío no, no es mundial vamos a ver es malo esto es como todo una herramienta tú puedes utilizar un destornillador para apretar un tornillo o para desapretarlo si yo desapreto un tornillo y alguien se está subiendo a esa silla pues probablemente esa persona se dé un golpe muy grande porque la silla se rompa si yo la apreto evidentemente pues la silla tendrá mucho más firmeza y la persona tendrá menos riesgos de caerse evidentemente el destornillador es bueno es malo bueno es una herramienta y el nuevo orden mundial es una herramienta que dependiendo de la intención de aquellos que utilizan esa herramienta puede ser buena o puede ser mala para mí entendiendo el funcionamiento del mundo como es como tal creo que sería una cosa buena creo que podríamos llegar a muchas cosas ya que estaríamos todos los países implicados por ende habría menos problemas porque el reparto equitativo o pseudo equitativo de los recursos de la economía no digo un mismo idioma porque eso tardaría mucho tiempo pero si a lo mejor una misma moneda un mismo comercio todos los países tendrían que tener una serie de derechos y de autonomías yo creo que puede ser algo bastante interesante sobre todo para el libre mercado puede haber leyes que se pueden llegar a promulgar de forma mundial bastante interesantes todo esto tener en cuenta que nosotros los occidentales vivimos en el mundo del país del maravilla hay lugares en los que hay una dictadura total y absoluta en el que si haces algo malo no solo te matan a ti sino matan a tu familia hacen padecer a tus generaciones etcétera etcétera hay tropelías que se cometen a día de hoy en el mundo que son indescriptibles o sea no hay palabras no se ha inventado palabras para poder llegar a decir lo que hoy en día existe en el mundo y los gobiernos que existen y narcotraficantes maras grupos organizados terroristas bueno etcétera 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 que todo eso en mucha medida está financiado por ese orden mundial o esa élite que intenta organizar el mundo pero que todo esto podría ser un beneficio si realmente lo utilizáramos como un beneficio ahora bien eso podría ser algo de tremenda en tanto en cuanto en que ese nuevo orden mundial lo único que sirviera fuera para esclavizar el mundo yo me imagino por ejemplo a hoy en día España el gobierno que tiene este de coalición que es un gobierno social comunista básicamente porque son dos bloques los que están que en este caso es Unidas Podemos y es el socialismo o malentendido de Pedro Sánchez porque no llega ni a ser socialismo es más comunismo que socialismo pero bueno yo me imagino que un partido o que un gobierno no sabría muy bien cómo se llegaría a organizar eso de los partidos que podrían subir las elecciones la democracia porque aunque fuera un nuevo orden mundial entiendo que habría una pseudo democracia sino de partidos de algo en el que bueno el pueblo para mantenerlos callados intentáramos de alguna manera que tuvieran algo de voz o voto pero yo me imagino una persona o unos personajes como los que hay ahora mismo en España que están llevando al declive a la sociedad española en todos los casos a sectores como la ganadería como la industria a sectores como los transportistas como los ganaderos los lecheros los taxistas los pescadores 7, 8, 9, 10 11 o 12 sectores importantísimos troncales de la economía de un país tan fuerte y tan potente en muchos aspectos como es España que podríamos estar a la cabeza si no del mundo por lo menos uno de los dos países más importantes de Europa y estamos poco menos que en la vanguardia poco menos que en la retaguardia más absoluta y más olvidada en la cola del timón que solo nos recuerdan para cuando tenemos que pagar y para reírse de nosotros y no me extraña con la clase de líderes que tenemos me imagino si ese tipo de personas subieran al poder lo que menos podríamos hacer ya al margen de echarlos o pasarlos por la piedra como hicieron con la revolución francesa es el hecho de lo que surgiría a nivel mundial un absoluto infierno un apoderamiento total de la sociedad no tendríamos capacidad de poder hacer absolutamente nada contra ese poder porque sería un poder global un poder enquistado un poder autoritario y autocrático total y absolutamente como muchos otros poderes hay pero imaginaros pues eso un gobierno de Pedro Sánchez pero mundial eso sería un caos total o sea entiendo que la gente empezara a nacionalizarse que empezaran a subir dictaduras autócratas más todavía que se empezara a matar a gente que empezara la gente a suicidarse como ha pasado muchos cracks como el crack del 29 no sé sería la caída absoluta del dinero la pérdida de muchísimas familias la pérdida de la seguridad sería un pandemonium incontrolable y ahí entiendo que la gente que se pone siempre en lo malo y no por nada sino porque no vivimos en un mundo como decía Homer Simpson en la calle de la piruleta no vivimos ahí sino vivimos en el mundo real donde desgraciadamente en muchas ocasiones ser infeliz o vivir momentos malos es mucho más fácil que vivir los buenos entiendo que la gente tenga miedo de un nuevo orden mundial tenga miedo de lo que puede suceder lo que puede salir entonces conclusiones a día de hoy un nuevo gobierno mundial bueno yo creo que no estamos preparados creo que se está fomentando creo que se está intentando llevar por esos lares y hay proyectos como ya habéis visto que surgen y que están completamente abocados al fracaso porque no son proyectos verdaderamente que lleven a toda la humanidad hacia un mismo punto sino lo único que se pretende es pues eso la economía que pase por los bolsillos de los de siempre y ya está realmente pero que si eso se utilizara como una herramienta benéfica benévola algo bueno algo que nos proporcionara un futuro creo que sería algo bueno vosotros que pensáis que creéis de todo esto dejármelo por favor en comentarios y bueno hasta aquí el vídeo de hoy amigos míos muchísimas gracias a todos por estar ahí gracias por todo lo que me comentáis os recuerdo el grupo de telegram de mundo azul con 140 miembros unos miembros maravillosos increíbles de los cuales aprendo mucho mis redes sociales facebook instagram que también están ahí cuando queráis ya sabéis también y dos libros la historia de luis salazar el comienzo la historia de luis salazar los 100 que dentro de poquito con la feria del libro iré a firmar ya os diré exactamente dónde y cuándo pero voy a hacer algunas que otras firmas de libros en esas ferias de el libro tan maravillosas os mantendré informados y también tengo la red social de tiktok donde de vez en cuando voy subiendo ahí algún vídeo soy nuevo en todo eso pero bueno intento también mantenerme al día y estar informado de todo eso muchísimas gracias a todos gracias por estar ahí y os veo en el próximo vídeo MUNDO AZUL MUNDO AZUL MUNDO AZUL